Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón. Para ingresar en el tratamiento de este proyecto de ley, nosotros lo vamos a hacer desde dos aspectos, el análisis, y sobre todo para llegar a la conclusión de por qué apoyamos que al final del día, desde nuestro interbloque, podamos votarlo favorablemente, y así espero que lo hagan el resto de los integrantes de la Cámara. ¿Y por qué digo que hay dos aspectos? Hay uno que es político y se basa en que los dos bloques mayoritarios que han sido, y no quiero que esto se tome como una idea de rechazo a su manera de hacer la política en la Argentina, pero han generado durante muchos años una polarización que ha alejado al Estado y a la toma de decisiones del Estado en relación a la agenda que tiene cada una de las familias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y en esto, Presidente, no voy a entrar en todos los aspectos del proyecto, porque creo que todos lo vamos a acompañar, pero hay que destacar el reenfoque que se quiere hacer sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en donde creo que la base está como bien su título lo dice, la defensa de los activos del Fondo. Es un proyecto que tiene un sentido, que tiene lógica, y sobre todo porque logran los dos frentes mayoritarios lograr un consenso cuando las arcas de los estados provinciales se encuentran en una profunda crisis. Lo hemos venido diciendo a lo largo de varias sesiones con los proyectos que se han tratado, el presupuesto de la Nación está en crisis, por lo tanto, los presupuestos de cada una de las provincias de la Argentina, que son aquellos que en definitiva terminan haciendo el aporte para la creación del Estado Nacional, están en una profunda crisis. Por lo tanto, la reestructuración de la deuda que tienen las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad amerita el tratamiento de este proyecto. Y el único punto que también veo que tenemos un acuerdo, es el que está relacionado con, y que se inicia la semana que viene el trámite en la ley de presupuesto, es sobre la asignación de las partidas que van a atender a este proyecto de ley. Ya hay un compromiso, lo manifestó el Presidente de la Comisión, el Ministro de Economía, los funcionarios que vinieron a exponer sobre el tema. Entonces, pasado a este tema político, yo me quiero referir a aquella obligación en nuestra función como diputados que representamos el pueblo. Y resulta que en este tema de la función nuestra, yo me quiero abocar a un punto que no ha tenido relevancia en la discusión cuando estuvimos en la Comisión de Presupuestos discutiéndolo, que es el relacionado con los créditos de la ANSES. Y nosotros celebramos que el Poder Ejecutivo lo haya puesto en consideración. ¿Por qué? Y bueno, porque los créditos de la ANSES fueron estimados, creados como un sistema que servía para paliar determinadas situaciones. Recordemos que en su momento, en el año 2017, se dictó una resolución que establecía los créditos Argenta, hoy son los créditos para los jubilados. Y cuando hablamos de créditos, yo quiero incorporar acá un tema que no se discutió en profundidad y que tiene que ver con el sobreendeudamiento de cada una de las familias que viven a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y tiene que ver el sobreendeudamiento con todos los usuarios bancarios y no bancarios y con el tipo de crédito que asume cada familia, en especial al tratar en esta ley las familias de los jubilados y pensionados y aquellos que tienen la Asignación Universal por Hijo y todos los que tienen un beneficio relacionado con el crédito que otorga el ANSES. Y el tema del sobreendeudamiento, justamente cuando se trata de jubilados y pensionados, es doblemente vulnerado el sobreendeudamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces el Estado, como en este caso la ANSES allá por el año 2017, es el que favorece estas prácticas que tienen los privados y que vulneran derechos de los consumidores, en especial de los consumidores jubilados y pensionados. Y fíjense que lo he repetido 3 veces, porque quiero darle la importancia que tiene, el problema de los créditos en la Argentina que otorgan las entidades financieras formales y no formales son un problema. Y no estoy hablando del problema de las arcas del Estado provincial que le está debiendo al Fondo de Garantía, estoy hablando de las economías de cada una de las familias, el sobreendeudamiento. Los préstamos en la Argentina, los otorgue quien los otorgue, son un problema grave. De ello se deviene, esto que yo dije al principio, el sobreendeudamiento de cada familia también es un tema grave. Y entonces la falta de solución para cualquiera de estos tipos, para un préstamo o para el sobreendeudamiento, nos encontramos con que lo incentiva el Estado y dice hay que tomar crédito. Y fíjense, hay muchas situaciones, yo enseguida voy a dar 3 ejemplos claros, e incentiva a los privados a que otorguen créditos. Cuando hablamos de los privados, vuelvo a repetir, son las entidades financieras que son legítimas, públicas, las entidades no financieras que no regula el Banco Central. Y cuando incentiva el Estado, la responsabilidad tiene que ser muy grande. Y fíjense que en el proyecto original no estaba todo el planteo que nosotros venimos haciendo en relación a la protección del interés económico del usuario bancario, en este caso del usuario que toma un crédito de la ANSES. ¿Saben de qué les estoy hablando cuando digo sobre endeudamiento? Hace muy poquito hubo un problema muy serio con la policía de la provincia de Buenos Aires. Con las personas que trabajan como policía en todas las provincias, empleados públicos que tienen un bono de sueldo y que para poder llegar con sus cuentas a fin de mes, terminan pidiéndole un préstamo, un crédito para las entidades financieras, formales, informales, que dependen del sistema o no. Y saben qué, el Estado no toma las previsiones para la protección del interés económico del usuario financiero, o del usuario bancario, o del usuario, en este caso jubilado, que recurre a las arcas de la ANSES para pedir un préstamo que generalmente lo es para la subsistencia. Entonces, este trabajador que tiene un bono de sueldo formal, que tiene un bono de jubilación, sabe en qué se transforma en un esclavo. Conozco casos en donde se acuerdan en la época del gobierno anterior las fintechs, las fintechs tenían una manera de establecer la esclavitud del salario del empleado y del jubilado, porque el depósito que le hacía en su caja de ahorro, los descuentos, las fintechs, lo hacían directamente de la caja de ahorro. Entonces, cobraban su salario, cobraban su haber jubilatorio, y estos señores les acaban violentando todos los reglamentos y leyes que impiden un embargo por encima del 20% de un salario. Es grave. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de sobreendeudamiento, de abuso de aquellos que utilizan el poder del dinero para poder aprovecharse de los que están más desprotegidos. Y quiero dar dos ejemplos más. El primero es el de la finte, lo acabo de decir. El segundo es los jubilados que se endeudan porque el Estado le dice que vaya y compre con cuotas de 12 cuotas, 16, 32. ¿Saben qué significa eso? Que durante 32 meses, para comprar un bien que probablemente no necesite, porque el consumo de las cosas y de los servicios son los que necesitamos y los que queremos. Generalmente son bienes inducidos por la publicidad. Son personas que comienzan a tener un sobreendeudamiento de la economía de su familia. Hay que hablar de esto. Y fíjense que el proyecto de ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y yo lo estoy llevando a la protección que tenemos los diputados, que defendemos el pueblo y la familia a este tema del sobreendeudamiento. El Estado Nacional lo permite. El ANSES lo permite. Hay una disposición última del Ministerio de Educación de la Nación donde le propone a los maestros de la Argentina que vayan al Banco Nación y saquen un préstamo para comprar las computadoras. Le están diciendo, señores maestros, vayan y endeudense para hacer su trabajo en su casa, como la ley de teletrabajo que sancionamos hace muy poco. En la ley de teletrabajo que sancionamos hace muy poco, ¿qué ocurrió? El empleador tiene que proveer las herramientas para que el trabajador pueda cumplir con su función. El Estado no está cuidando el interés económico de los docentes. Fíjense, hace muy poquito, perdón, a principio de año le pedimos al Presidente del Banco Central que informara cómo funciona este tema de los intereses que se les cobra por las tarjetas de crédito de las entidades financieras formales y de las tarjetas de crédito de las entidades financieras que no son formales. ¿Saben qué? Hace muy poquito, dos meses, volvimos a pedir la información al Presidente del Banco Central y ¿saben cuál fue la respuesta? Ninguna. ¿Por qué? Porque el Estado se comporta incentivando el crédito, incentivando el sobreendeudamiento y no tomando medidas ni dando herramientas para que una familia pueda salir del paso. Hace muy poco hemos presentado de nuestro interbloque un proyecto de ley para que se regule la quiebra del consumidor. Dice, ¿pero qué está hablando Ramón? Sí, porque el proceso de quiebra, el proceso concursal no es solamente para las empresas. Cuando existe el proceso concursal en favor de una persona física es la posibilidad de barajar y damos de nuevo las cartas para poder tener una visión de la vida fuera de este proceso de sobreendeudamiento. ¿Por qué me hice tan extenso todo esto? Porque creo que el problema del sobreendeudamiento en la Argentina es enorme y es grave, muy grave. Entonces, nosotros le propusimos, y por eso le quiero agradecer al Presidente de la Comisión de Presupuestos, al Diputado Heller y a los funcionarios que vinieron de la ANSES, porque nosotros propusimos que no puede haber capitalización de los intereses, no solamente cuando se dejaron de cobrar las cuotas, sino a partir de que se publique esta ley, tampoco. Y se tiene que proteger el interés económico desde el Estado, no actuando como actúa una entidad financiera formal y de las no formales, que dice que le pueden notificar con un correo electrónico. Yo le quiero hacer saber a la Presidente de la ANSES que el 50% de los jubilados de la Argentina no tiene acceso a la red. ¿Y saben lo que dice esa resolución? Tiene el número 155E del 2017, que se le puede notificar en un correo electrónico y si no recibe el correo electrónico porque no lo tiene una carta de documento, y si no la retira del correo la carta de documento, queda notificado igual. Ejecuciones limitan el derecho de la defensa de aquella persona que está endeudada, perdón, que está sobreendeudada. Entonces, nosotros pedimos una modificación en esto, y es necesario que lo tenga presente la Presidenta de la ANSES, que está presente hoy acá en este recinto. Nuestra propuesta, cuando se discuta en particular la ley, vamos a pedir un agregado en ese artículo 11. Y ese artículo 11 específicamente contiene aquellos elementos que hacen a que las personas consumidores, usuarios bancarios, usuarios de los préstamos de la ANSES, no tengan que correr la misma suerte que corren aquellos empleados públicos, personas que trabajan de policía, de maestro, que tienen un bono de sueldo y que saben qué, lo digo por la experiencia que tengo desde mi profesión de abogado, el 10% de su salario le llega a su bolsillo, porque en la caja de ahorro, las fintechs y todos aquellos que hacen un acuerdo de código de descuentos que ya no existen en los bonos de sueldo, pero que sí existen en las cajas de ahorro, le sacan el patrimonio de los salarios de las personas que están más vulnerables y sobreendeudadas en la Argentina. Yo quería hacer hincapié en este punto. Sé que hay otros temas que dan vuelta sobre el proyecto y que voy a dejar que lo exprese uno de los integrantes de nuestro interbloque en cuanto habla y se pueda expresar en relación a los beneficios que tiene para las provincias, porque las provincias también tienen el sobreendeudamiento. Pero lo que quiero decir, y desde lo político y para terminarlo, es que este tema de la grieta y este tema de los consensos y este tema de los acuerdos, tiene que estar sobre la base de una agenda que no sea solamente la de tratar de estar y vivir en esta paz que tenemos en el recinto, porque se logró el consenso, porque los gobernadores pidieron que le demos una mano a este proyecto, porque las arcas de las provincias no funcionan. Necesitamos una agenda en donde se traten estos temas del sobreendeudamiento, estos temas relacionados con los servicios, con todo aquello que hace a la extracción y a la exacción y a la salida de los ingresos que tiene una familia y que está sobreendeudada. En particular vamos a ampliar en los puntos de en particular y desde ya adelantamos que desde nuestro interbloque vamos a apoyar el proyecto en general y en particular vamos a hacer su planteo. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias. Gracias por ver el video